Mi corazón me besó, luego me quitó la ropa en un instante Mi corazón me sospechó, me encuentro con tu piel, vuelvo a tirarte Me dejó una leoncilla y me atrapó, me duele con más de quina y de especiales Mi hijo y el amor se lloró de mi ser, no más te crees que así no me olvidaré Me dejó un traito de tequila de borró su imagen, en el riesgo de tu cuerpo en su escapada Me dejó un traito de tequila de mi novena más, en todo el rey me pregunto en pecado El me hizo olvidarte Él me hizo olvidarte, él me hizo olvidarte, él me hizo olvidarte Y él me hizo olvidarte, él me hizo olvidarte Nos fuimos de ciegas con un gran respeto, nos fuimos de amor vecina del sueño Se confinó todo que yo, me hizo olvidarte porque no, no No sé ni cómo ni cómo amaneció, y tú se asiguió en el desayuno Él me hizo olvidarte, él me hizo olvidarte Él me hizo olvidarte, él me hizo olvidarte 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 ¡Suscríbete!